Hace un mes, Obras Públicas del municipio de la ciudad de Torreón ordenó la apertura de ventanas para realizar un programa de desasolve del canal pluvial que se localiza entre la Saltillo 400 y la calle Sierra de Micos, rompiendo partes de concreto del carril confinado para el Metrobús Laguna. Serán un total de 36 agujeros los que se abrirán para tener acceso regular a la red de drenaje pluvial y mantenerlo limpio, lo que evitará que se registren inundaciones en la temporada de lluvias. Así lo aseguró el director de obras públicas Tomás Galván Camacho. También dijo que se trabaja en forma coordinada con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Infraestructura y que cuenta con la autorización y supervisión en la parte que a ellos les corresponde.